¿Qué tal estelers? Si estás lo vais, en este vídeo os enseñaré a cómo ganar dinero en TikTok. Antes de empezar el vídeo, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas mis redes sociales, que las tenéis aquí abajo en la descripción. Y bueno, en este vídeo os voy a enseñar a cómo ganar dinero en TikTok. En primer lugar, qué requisitos tenemos que tener para las donaciones, para que ganemos dinero a través de nuestros seguidores que nos donarán cosas. Para eso primero tenemos que llegar a los mil seguidores, tenemos que conseguir mil seguidores en nuestra cuenta para empezar a monetizar nuestros directos y empezar a recibir regalos de nuestros seguidores o de seguidores de otras personas que nos donen rosas, que nos donen delfines, que nos donen leones. Que el león, por así decirlo, cuando te donan el león, te dan 250 euros. Y cuando te donan la galaxia, te dan como unos 350 euros. Si TikTok va añadiendo cosas de estas, va añadiendo cosas raras de estas, en el que cada cosa de estas tiene un valor distinto. A mí me han donado un coral y al donarme un coral eran 2,50 euros. Entonces, realmente está muy bien, con muy pocas donaciones. Yo creo yo que si eres una persona conocida en TikTok, se puede hacer mucho dinero con las donaciones. Entonces, realmente, esto me gusta bastante de TikTok y realmente empiezo a plantearme que me gusta más TikTok que Instagram. También, ¿cómo podemos ganar dinero en TikTok? También a través de las visitas de los vídeos que subamos en nuestra cuenta de TikTok. Que sería a partir de los requisitos de tener un mínimo de 10.000 seguidores, de tener un mínimo de 100.000 visitas en el último mes, ¿vale? Y de, lógicamente, de no incumplir nada, ¿vale? En la cuenta. Pues ser cumplidor, ¿vale? En todo momento y no incumplir las reglas de la comunidad de TikTok. De esta forma, nos darán la validación para poder obtener ingresos por nuestras visitas de TikTok. También, en el último, sería a través de las propinas, de las donaciones de propinas, los vídeos. Para esto, tendríamos que llegar a los 100.000 seguidores en TikTok. Para que la gente, a través de un vídeo nuestro, nos haga propinas y ganemos dinero mientras estemos durmiendo. ¿Vale? Con propinas. Realmente suena bastante interesante y yo, de momento, no he llegado a eso, pero me gustaría llegar a eso, estilers. Así que, bueno, ponedme en los comentarios si os ha servido este vídeo. Desde luego, me da muchísima motivación. Realmente, pues eso, quiero llegar a los 100.000 seguidores en TikTok. Porque las propinas, realmente, pintan muy bien y nunca las he probado en ninguna otra red social. Así que, bueno, ponedme en los comentarios qué opináis. Dadle un buen like. Compartir este vídeo a todos vuestros amigos para que se enteren de cómo ganar dinero en TikTok. Y suscribiros, dadle un buen like. Y nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video